Buenas tardes, mi nombre es Yanis Rodríguez. A continuación, el pronóstico del tiempo. Tengo que decir, miércoles 102, por la noche 76, jueves, viernes, sábado y domingo, estaremos entre los 90 y los 80, vamos a tener lluvia para jueves y sábado, viernes, un 30% de lluvia. Que pase una buena tarde.